Ahora sí, vamos al cocido con los vuelcos que cada uno haga en la decimocuarta edición de la ruta del cocido madrileño que has venido a presentarnos, mañana la presentáis oficialmente, pero ¿cuándo empieza? ¿cuántos restaurantes participan? Bueno, esta nueva edición, esta es la decimocuarta edición de la ruta del cocido madrileño, está organizada por Alberto de Prado de Zarbe, que lleva 14 años al pie del negocio, y nosotros lo que hacemos es darle visibilidad, comunicación y promoción. Normalmente no queremos que las rutas de la gastronomía sean muy extensas, queremos que la gente cuando venga vaya con un porfolio de restaurantes muy determinado, no todo por todo, sino una serie de restaurantes que nosotros hemos seleccionado y que hemos catalogado y que hemos probado, porque todos los restaurantes se prueban, como restaurantes de referencia, ¿de acuerdo? En esta edición hay 38 restaurantes, siempre se apunta alguno en el último momento, por eso calculamos como alrededor de 40, o sea, siempre están 37-38 y a la semana dicen, ¡ay, por qué no he llamado hoy, por qué no sé qué! Entonces siempre hay un par de ellos que se apuntan en el último momento, pero bueno, estamos ahí en 37-38 restaurantes de la Comunidad de Madrid, y siempre hay alguno que se apunta de Segovia y de Toledo por aquello de cercanía, porque es que está ahí, pero es tan bueno que, ¿cómo no le vas a poner? ¡Claro! A mí me sale muy bueno el cocido, todavía me puedo apuntar, pero no tienes restaurador, ¿a cuánto lo tienes? Cuéntame, dame características, o sea, a fuego lento, en la olla express, en la air fryer... No, no, yo lo hago a fuego lento, yo olla no uso nunca, y la receta era de mi madre. Bueno, yo, a mí me encanta el cocido, me encantan los garbanzos, en general me gusta comer de lo que puedo, porque no puedo siempre, porque soy celíaca y tengo unas cuantas intolerancias, pero a mí me gustaría saber, igual que hay muchos tipos de paellas, arroces y demás, si esto sucede con el tema del cocido, porque en el norte hay un cocido diferente que el cocido madrileño, madrileño, ¿qué características tiene...? No, pero eso serían otros cocidos. Yo le he encendido. Que me he cocido yo, vamos. No, es que estamos hablando de cocido madrileño, entonces a lo mejor es la pregunta, y perdónate que te corrija, pero es que me gusta tocarte las narices. Bueno, pues nada. Es si hay muchas variantes de cocido, igual que las paellas, ¿te prefieres? De cocido madrileño. Bueno, quería hablar de otros cocidos, por ejemplo, quería hablar del cocido liévanes, que hay un cocido que es liévanes y que no tiene nada que ver con el cocido liévanes. Sí, del Valle de Llévanas, así es. Del Llévanas, ¿no? Entonces yo quería saber si el cocido... Pero no entra en la ruta. Ya, pero quería saber la diferencia, por ejemplo, de ese cocido con el cocido madrileño. O qué... Básicamente, mira, te voy a responder un poquito a colación cómo has empezado la fase, ¿vale? O sea, yo soy celíaca. Y esto nos ocurre. O sea, claro, dicen, bueno, cuando hacemos un cocido hay gente que es celíaco y dices, ¿qué pasa con la pasta? Bueno, pues en aquellos restaurantes que... Y no todos, por desgracia, pero sí que la mayoría... Disponen fideos, ¿no? Disponen fideos que son para celíacos. O sea, digamos que ellos hacen el cocido por partes, ¿de acuerdo? Nosotros lo llamamos la alquimia, ¿no? Por un lado hierven los huesos, por otro lado las verduras, por otro lado los garbanzos, y después hacen esa alquimia para después generar una sopa de alta calidad. Que después terminan con fideofino cabellín, que es el idóneo para este tipo de cosas, y que evidentemente lo hay para celíacos. Y sí que es cierto que hay muchos restaurantes que lo hacen. En fin de cuentas, un cocido madrileño es apto perfectamente para celíacos, porque en fin de cuentas es proteína, hidratos de carbono y grasa. O sea, que el problema serían los fideos. Los problemas lo único que son son los fideos. ¿Pero qué contiene el cocido madrileño? Por ejemplo, que lo hace diferente. Además de agua y garbanzos. Exacto, y fideos. Pues lleva el tocino, lleva la punta de jamón, lleva el choricito, lleva la ternera. ¿Las verduritas? Sí, lleva repollo. Hay gente que le pone repollo, hay gente que no le pone repollo. Yo no se lo pongo. Es que es como todo. O ya no es madrileño. Hasta dónde es madrileño madrileño, ¿vale? O sea, hay incluso que... Ya no puedo entrar si no pongo repollo. Sí, sí puedes entrar. Pero mira, por ejemplo, hay casos que algunos ponen oreja y la oreja no está dentro del cocido madrileño. Y pata, he visto con pata también. Y con pata. Pero fíjate, originariamente el cocido madrileño llevaba pata, según Cervantes. Viene de aquello de la olla podrida, que realmente no significaba podrida, sino... Ponderada. Es una evolución de la ponderada, porque así lo llamaba Miguel de Cervantes. Porque era una olla que era de restos de muchas cosas, pero tenía tantas cosas que se la llamaba una verdadera joya. Era ponderada. Y era podrida porque muchos de los productos que estaban ya en ese punto de curación final, que ya no se podían aprovechar de otra manera, se terminaban cociendo. Y bueno, ese juego de ponderada y podrida pues nos llevó a lo que es el cocido madrileño. Y esa olla podrida, ¿el origen está en Castilla-La Mancha o me equivoco? Así es, así es. En Castilla-La Mancha. Oye... Hay que ver cuánto sabes de cocido, ¿eh? Yo sé mucho porque me encanta. No tengo ni idea. Es que además, tenéis una novedad que es el cocido vegano. Eso es, como decíamos antes, un guiso parecido, pero no un cocido. Sí lo es. Es un... Aquí tenemos que saber diferenciar un poquito cuál es la perspectiva. Si queremos ser purista, purista-purista, el purista diría, eso no es cocido madrileño. ¿Vale? ¿Por qué? Porque no utiliza carne, utiliza verduras. Pero, evidentemente, en los mercados y las tendencias tenemos que abrir opciones a otras personas que les guste el sabor, pero que no pueden tomar carne por los principios que sean considerados. De cualquier manera. Entonces, conocemos... Hay productos que conocemos que utilizan, digamos, unos trampantojos, ¿de acuerdo? Es elaborados con verduras que simulan ese chorizo, ese tocino, o incluso, como por ejemplo, Candrack, el restaurante de Collado Villalba, que utiliza un horno a fuego lento durante 48 horas, que yo os invito a que vayáis con verduras, o sea, lo hacen todo con verduras, y de esas verduras a 48 horas sale una crema con tanta proteína que más de uno cuestionaría de decir, no me creo que no lleve carne. O sea, hay sabores que tú puedes recuperar de alguna otra manera, o por lo menos darle una vuelta al concepto, porque evidentemente las intolerancias, principios religiosos, personales, mil razones, nos puede llevar. Y a fin de cuentas, tenemos que seguir defendiendo esa evolución de la olla podrida hacia un cocido más internacional, más accesible para todo el mundo, con el mismo sabor. Supongo que no llegas, dices, póngame un cocido, sí, en 48 horas lo tienes. Hombre, ese tipo de cosas hay que solicitarlas un poquito con antelación, pero es cierto que normalmente siempre tienen algo preparado alguno u otro. Siempre está la olla express, ¿no? Que salga de muchas situaciones. Pero bueno, Carmelo, no te voy a preguntar cuál es el mejor cocido, que ya he patinado un poco, ¿no? No. Pero sí quien lo elige los clientes de la ruta, ¿no? Sí. Pero ¿cómo se puede votar el mejor cocido? Mira, esta pregunta siempre me la hacen muchas veces, y yo siempre os voy a decir que la respuesta te la voy a traspasar a ti. Sí. El mejor cocido es el que mejor se disfruta con amigos. Porque a fin de cuentas, yo puedo tener una experiencia con vosotros en un restaurante X, y a lo mejor no nos acordamos muy bien del cocido, pero ha sido un momento muy entrañable, muy divertido, está todo muy sabroso, hemos comido muy bien, y siempre recordaremos como una grandísima experiencia. A lo mejor a mí me gusta más sabores un poquito más intensos, a otra persona le gustan sabores más tenues, con más sal, con menos sal, con más grasa, con menos grasa. A fin de cuentas, es una votación popular, como si se ha hecho. O sea, el cocido madrileño es un producto castizo del pueblo para el pueblo. Entonces, ¿quién gana? El pueblo. ¿Y cómo lo hace? Pues, digamos que tenemos una página web donde se representan todos los restaurantes de la ruta en cuestión, ¿de acuerdo? Ruta de cocido madrileño punto com. Entonces, tú vas al restaurante de la ruta, y a partir de ahí, tú votas. Y tú dices, ah, pues este me ha gustado más la sopa, este me ha gustado más los garbanzos, pues este no me ha gustado. Bueno, pues no lo votas, no pasa nada. Oye, has hablado del restaurante de Yopis, del chef de nuestro amigo Pepe Filloa. Así es. Una curiosidad, ¿se ha independizado del restaurante en el que estaba? Solo eso. Que yo sepa... Estaba en Vallecas. Sigue trabajando dentro de la misma línea de negocio, lo que pasa es que con otro restaurante. Suyo, ya. Por lo que yo sé. Vale, era una curiosidad. Oye, son muchos los restaurantes, has dicho 38, pero mencionemos, entre otros, el restaurante Manolo, con casi 100 años de antigüedad. Así es. Que el año pasado se llevó un premio que elaboró un cocido muy desgrasado, y con poca sal, y que a mí me encanta, como lo hace. Como también me encanta el de Filloa, tendré que ir a su nuevo restaurante. Pero no solo son restaurantes de Madrid Capital, también hay restaurantes en la comunidad, como el Capricho de Montejo en Montejo de la Sierra, de mi amigo, nuestro amigo David, que me ha dicho que estará mañana en la presentación, que hace una cocina muy interesante. También están en Los Molinos, Becerril de la Sierra, Valdeolmos, Alalpaldo, Alcalá de Henares, Collado Villalba. ¿El cocido es, Carmel, un referente del turismo gastronómico en Madrid? Sí. Sí, así lo es. O sea, claramente. O sea, desde hace ya muchos años viajamos para comer y luego para conocer. Estamos siempre buscando primero, buscamos, digo, yo invito a cualquiera, digo, dime tres monumentos de Madrid, y se tienen que pensar los tres. Digo, dime tres restaurantes, y se lo sabe de carrerilla. Entonces viajamos muchas veces para comer y después para disfrutar de un paseo tranquilo. Pero, por ejemplo, mira, Manolo, lo que me has dicho antes, ha sido uno de los pocos sitios donde he comido cocido por la noche. Y me he sentado fenomenal. Qué valientes, yo no sé si podría. Hay algunos que se lo hacen tan bien y tan desgrasados y con una calidad y una técnica tan exquisita que son perfectamente compatibles a cualquier hora del día. Oye, y por la noche, pero el cocido se suele tomar desde que llega el frío hasta que se va. ¿Pero tú te tomarías o te tomas un cocido en verano? Sí, ¿por qué no? No, yo también, pero bueno, digo, si estoy muy loco. No, para nada. De hecho, hay restaurantes que viven de cocido durante todo el año, como puede ser La Bola, Casa Carola, que viven de ello, y con un vino de Madrid, por supuesto, de las moradas, que es uno de los vinos que a mí me encantan muchísimo. O sea, tenemos cocido para todo el año y todos los gustos, para que la gente cuando visite Madrid, aunque haga bueno, oye, pues apetece un poquito de cuchareo, que siempre está de moda. A mí me encanta lo de la cuchara y cuando he vivido fuera lo he echado mucho de menos. Yo he leído, Carmelo, que desde la primera ruta, que creo que congregó como a unos 4.000 comensales en los restaurantes que participaron, hasta la pasada edición, que en esta pasada edición congregasteis a más de 130.000 comensales, que la proyección ha sido imparable. De hecho, tengo anécdotas muy divertidas que coincidió un viaje, pues lo mismo, coincidió un viaje en Ciudad Real y coincidí en el tren con gente que venía de Ibiza y de eso que te pones a hablar, como ya sabes, yo soy una persona muy callada, muy discreta, pues no hablo con nadie. Y empezamos a hablar un poco de todo y me dice, oye, ¿y tú que eres de Madrid? Y dice, recomiéndame un cocido. Y yo me quedé diciendo, espérate, ¿vosotros quiénes sois? ¿Qué hacéis? No, venimos de Ibiza, de Ibiza, porque en el avión habían leído en algún sitio ruta del cocido madrileño, hemos parado en Ciudad Real y vamos a coger el avión solamente a Madrid. Y diciendo, pero vosotros, o sea, el cocido ahora mismo es un producto internacional, el producto madrileño. Y entonces, eso conlleva que la gente con la pluralidad de cocidos que tenemos y las posibilidades que nos ofrecen los restauradores alberga cada vez más personas. Tenemos que desmitificar que evidentemente el cocido es un plato malo para la salud. Esto es como todo. Es un plato de los más equilibrados que existen en el mercado, pero en su justa medida tampoco quiero, evidentemente, no te vas a poner hasta arriba de chorizo, de tuétano, de carne, de magro y el garbazo no lo vas a tocar. Pero, ¿por qué no? Cada uno se lo come como quiere. Pero es cierto que es uno de los platos más equilibrados que existen. Por lo tanto, ese es un plato que bien administrado y bien disfrutado, oye, es un plato que llega a todo el mundo. Claro, vivan las legumbres que son tan importantes. Eso te iba a decir que las legumbres es algo muy importante. ¿Quién organiza la ruta, Carmelo? Alberto de Prado Lizarbe. Y hace muchos años, a través de historias familiares, dijo, a mí que siempre me han sacado, vamos a intentar hacer una ruta en la que yo me movía de niño y vamos a hacer una ruta de cocido madrileño. Y a partir de entonces, hace 14 años, empezó con esta idea. Poquito a poco, pues evidentemente se tiene que afianzar y, oye, pues tenemos restaurantes de centenarios, restaurantes con cocina innovadora, cocina más tradicional. Tenemos una probabilidad de cocidos hasta ahora, pues eso. Pero siempre buscando platos que hayamos probado y testeado que son productos de calidad, o sea, evidentemente. ¿Para cuándo el cocido patrimonio de la humanidad? Pues eso se lo tienes que preguntar a otras personas, porque la... Pero no estaría mal, ¿no? La bala está danzada ya. Sí. A mí me gustaría, es cierto que existe el Día Internacional del Cocido Madrileño, existe el Día de las Legumbres, pero todavía nos queda un par de capítulos con los que tratar, pero eso ya no depende de mí. Habrá que hablar con la Unesco. Exacto. Así que al finalizar las jornadas, Carmelo, entregáis unos premios. Sí. ¿Qué premios son? Son premios muy sabrosos. ¿Qué categorías? Son muy sabrosos. Y me miráis con cierta sonrisa picaresca, porque digamos que entre todas las personas que votan por los mejores cocidos, en sus diferentes categorías, independientemente, participan en el sorteo de tu peso en garbanzos, tu peso en vinos de Madrid y en aceites de Madrid. O sea que, ¿esto cuánto más gordo mejor? Bueno, esto es como todo. Pues sí, eso estaba pensando yo. Y solamente por persona. Yo ahí salgo ganando. Yo creo que pones un restaurante con lo que te toca. Volviendo al principio. Oye, gracias por el detalle. Para los que no me vean, peso 60 kilos, no peso más. Sí, en cada pata. Sí, sí. Bueno, la verdad es que es un peso, o sea, son cosas muy simpáticas que a fin de cuentas tú dices, oye, pues hago un regalo, me viene muy bien y tenemos el caso de chicas jovencitas que dices, bueno, es que yo peso 55 kilos, que es un peso razonable. Y dice, pero claro, 55 kilos de garbanzos que hago yo con ellos. Pero oye, pero por los vinos no dijo nada. Oye, Carmelo, esto es radio, nos queda muy poco tiempo, otra de las acciones, es que además se pasa rapidísimo cuando estás a gusto en el programa. Otra de las acciones destacadas de esta nueva edición será la celebración del 27 de febrero del internacional, febrero día internacional del cocido madrileño. ¿Cómo lo vais a celebrar? ¿Qué vais a hacer? Pues con garbanzos, seguro. Con garbanzos, eso es lo primero, como bien decís, pero bueno, tenemos un plan de acción en un colegio de la Sierra de Madrid donde queremos fomentar el consumo de las legumbres de este plato en el menú del día de los colegios, que parece que los platos de cucharas se nos están olvidando a favor de otras cosas que yo no digo que no estén también dentro del organigrama de hábitos saludables, pero se nos está olvidando que las legumbres son platos muy completos y hay que seguir trabajando y fomentando el tema con esta gente. Así que estamos trabajando para que este día sea un día también de evolución gastronómica. Me está diciendo algo desde el control, pero no me lo escribe y no lo entiendo. Está que se ha asmao con los garbanzos. Carmelo, ¿los garbanzos dan memoria o no? Depende. Es que estamos pasando el cartel de la ruta. Ah, genial. ¿Qué me lo había dicho él? Ah, vale. Dan memoria. No, pero te hice otra seña. Vale. Estamos viendo el carné, el carné, el carné, el carnése, el cartel de la ruta donde se puede encontrar toda la información de la ruta y los restaurantes participantes. Pues en, como he dicho antes, en la página web rutadecociromadileño.com y en las redes sociales asociadas de Instagram, Facebook, Twitter o X, la verdad que no sé cómo llamarle, donde la gente pues puede ver un poquito lo que hacemos, cuáles son los restaurantes, las iniciativas, mañana es el día grande, pistoletazo, inauguración. Eso te iba a decir, estoy invitado a la inauguración por ti. Sí. ¿Me llevo un tapero? No. No, que no. Está tan rico que no te va a hacer falta que te lleven, no te va a sobrar. Vale. Oye, pues mira, se nos ha acabado el tiempo, gracias Javier por poner el cartel, esto ha sido todo por hoy, amigos escuchantes. Yo quiero acabar con una frase que me ha encantado de Carmelo, la belleza se pasa pero el hambre no, así que yo tengo mucha hambre. El hambre se pasa más de horas para empezar a abrir abetito. Efectivamente, por eso, vale. Bueno, pues esto fue diario Salir a No Si Tuve Un Sueño presentado y dirigido por Fernando J. Aguas, que soy yo, y Julia Higueras, que es ella, y pilotando la nave desde el control de estudio ese señor que ha dicho que no cree que tarde mucho porque se ha dejado el micro abierto, Javier Sandoval. Así que... Esto es como el camarón de los hermanos más. Gracias a todos, invitados, a quienes nos veis y nos escucháis por haber compartido con nosotros estos minutos de radio. Pues nada, a todos los oyentes y espectadores un cordial saludo, nos escuchamos por radio, en plataformas, por streaming, TVT, Twitch y YouTube. Mismo día, mismo sitio, misma hora, saludos cordiales. Seis buenos, hasta la semana que viene.